¿Cuándo llegó Pepe a tu ida? Pepe llegó porque pues para mis hijos querían una mascota, entonces queríamos que fuera una mascotica rescatada y no una mascota que fuera contra. Origamos varios felinos y pues dado un caso de una fundación nos llamaron de que podíamos, estábamos seleccionados para rescatar a un gatito, un gatito que venía de la costa. De mes y medio se rescató Pepe, a nuestra familia llegó para cuidar a su hermanito, que es mi hijo, mi bebé, que tiene dos añitos, su mascota preferida y por cual daríamos todo pues para que estuviera siempre con nosotros. Es un gatito que fue rescatadito, llegó muy golpeadito a nuestra vida y se le da mucho cariño, mucho amor y aquí lo llevamos pues para seguirlo criando y llevando desde la mano de nosotros.